Hola gente, soy Gamertorpeg y estamos en un nuevo vídeo de Zelda Link's Awakening Barra Sara absolutamente perdida Vale Menos mal que encontré el pico del búho Entonces voy a teleportarme a la mazmorra por lo que vieron en pantalla Simplemente se supone que tendré que ir a la izquierda O sea, menos mal que tenía el pico porque a mí esto de las columnas no se me habría ocurrido eso Voy a comprobar de nuevo que lo tengo todo Vamos a ver En plan, en este piso lo tengo todo, en este lo tengo todo Y solo me faltaría pues en este que se ha fusionado Vamos a volver a poner esto aquí Ay gente, de verdad, que estrés el capítulo anterior, super perdida de la vida Estrés Vale, entonces yo ahora vengo por aquí y ya la vida es bella Bueno, ya empezamos a encontrar cosas que no son tan bellas No pasa nada porque No entiendo nada Ya veré que hago Ya veré que hago Vamos a relajarnos Empezamos con los colorcitos Tengo la llave del jefe, yo lo sé Pero gente A ver, vamos a ver Bueno, el jefe creo que me abre las puertas a más cosas Sí, el jefe está aquí Está la llave del jefe, pero el jefe no está ahí Y realmente, vale, sí, todo esto ya lo he explorado se supone Quiero entender No hay cofre No hay cofre, yo sigo para adelante Esto, esto no lo entiendo Pero, bueno Me encanta Yo aquí he estado Bueno, esto se ha fusionado de una manera un poco extraña Me cago en que me equivoqué de botón ¿Aquí hay cofre? No, el único cofre ya es el que está aquí a la derecha Ay, mira, me da igual Vale, tú mueres el bicho del haber, ¿no? Vale Vale, y esto Sí, aquí Estupendo No se me nota lo feliz que estoy No, tío O ungüento Yo creo que me caben más ungüentos Pero bueno ¿Y ahora qué hago con mi vida? A ver En fin, yo espero que pase Me encanta cuando no puedo coger un cofre A mí ya me da igual todo, ¿eh? Lo digo de verdad Espera, espera Ya, ya, ya Y ya faría ¿Para qué hacer esta escalera? Pues no sé, tarada Para venir aquí a lo mejor Eh, yo no quiero No, no No, que me caigo Esta vez sentirás toda mi furia Te aplastaré, mentecato Me caigo Me caigo Tú cuando quieras Cuando quieras Yo Tendré Sí Sí, tenía que subir Para que dejara de Dar por sal Me voy a caer Es que Es que no O sea No me gusta este bot No me gusta Me cago en mis muertos Nada No puedo, gente No puedo, no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Ay, Dios A ver No No, tío No, 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 no No, no, no No te caigas, Link Eso es Un toque le daba Frente Un miserable toque Pensado con este boss, eh Me cago en No, fui rápida Me gustaría que sirviera la vida de los bosses También te digo Me cago en mis muertos Pero tú Pero tú ¿Tú ves una persona De reflejo? No, no Esto Creo que cuando está con las garras así Es mala idea Mi madre Mi madre Qué dicho más pesado Te diré Me cago en mis muertos Yo no te reflejo Yo no he intentado Qué triste Qué cosa más triste, gente Yo intentando matar a la gallina gigante esta Tristísimo Sé que A lo mejor podría intentarlo con flechas Pero ustedes ven la habilidad que tengo yo, ¿no? Pues eso No Tiki 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 Ok Ay, por favor Que cancino este señor No sé por qué me dio esa Ay, no, me caigo, me caigo A ver, a ver Mira, de verdad Este combate Este combate es un aburrimiento, gente Mira, por lo menos le puedo dar un poke Es que mi madre Cualquier cosa yo Saco mi Mis haditas y me curo Y espero que no haga falta Dios, por fin No es posible que me hayas derrotado Pero tú correrás la misma suerte Si el pez del viento despierta Al igual que yo Tú también formas parte de su sueño Vale, corazoncito para mí Has conseguido un contenedor de corazón Tu número máximo de corazones se incrementa Y recuperas tu energía vital Pues ok Y ya me voy, supongo, ¿no? Bueno, ¿qué demonio? Hola, mi cubo cobarde Pues... Yo ahora quedo con mi vida, gente Ay, Dios Espérate, no me han dado instrumentos Es que piripipipipipipi Ay, el retraso mío que tengo De verdad Que alguien me dé una paga ya Bueno, tengo que subir Para tirarme por ahí No pasa nada, gente Está todo controladísimo Eh... Y retraso lo mismo no tanto Mira, al final fue bueno Porque... Bueno, que bueno Tenía que venir a por el órgano Has conseguido el órgano de la calma vespertina. La música de la ocarina te guía. Estaba bebiendo agua, perdone. Espérate, ¿y el cuco? ¿Y mi cuco? Ay, espera. Me encanta como de las chorradas y me acuerdo. A ver, no sé si era por aquí, pero yo me acuerdo que había un señor. ¿No se acuerdan que tenía gallina? Por aquí no creo que fuera. Pero tenía que ser por esta zona. No, esto es para ir a la de la izquierda. Ay, ¿dónde estaba siempre? Me suena que estaba por aquí. ¿No se acuerdan que vine a explorar? No sé ni cuál fue la vez que vine a explorar. Ay, que tenía gallina. No me acuerdo dónde estaba ese hombre. No me acuerdo dónde estaba ese señor. El de las gallinas. ¿Estará la casa marcada en el mapa? No, este es el de cuatro. Pero a mí me suena que estaba por aquí el de las gallinas, ¿no? Espero que les haya gustado, que les esté gustando la serie. Yo la estoy haciendo con mucho cariño. Sé que es una de esas series que no van a tener visitas. Porque es lo que hay. Yo sé cómo funciona el canal. Yo sé que cualquier vídeo de cinco minutos de Skyrim va a tener más visitas que lo que sea. Pero ustedes tienen que entender, gente, que a mí no me apetece estar siempre grabando Skyrim. Me apetece variar, jugar a juegos nuevos. Y el Zelda es que me lo habían pedido por Twitch. No me acuerdo quién fue porque no tengo memoria. Pero sé que hubo una persona que me pidió que subiera un Zelda al canal. Lo subí por esa persona, básicamente. Que era una chica, pero es que no recuerdo quién era. Si está viendo esto y me lo dice en los comentarios, agradecer. Eso es mío, señor. ¡Viva! ¡Qué maravilla! Este cuco volador es una gozada. Sabía yo que iba a estar aquí. No, no. Dame mi cuco. ¡Mi cuco! ¿Y esto qué es? ¿Esto estaba antes? ¿Has fijado los cajones? ¡Tío, no! ¡Mi cuco! ¿Por qué me quitan todo lo que me gusta? ¡Guau, guau! El cuco, todo. ¡Ah! Bueno, vale. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué hace aquí esta señora? ¡Ah, Link! Unos monstruos me han perseguido hasta aquí. Tengo pánico a las alturas. No sé qué hacer. ¡Qué madre, pues si que has corrido! ¡Ven para acá, moza! ¡Ah! Pensé que le iba a agarrar con el gancho y le iba a traer hacia mí, lo cual es un poco absurdo y gore. Uy, eso no me lo esperaba. Yo tampoco. ¡Gracias, Link! ¡Gracias, Link! Listo, escucha, Link. No sé cómo decírtelo, pero... ¡Marín! ¡Marín! ¿Tarín? Es igual, ya hablaremos. Nos vemos. Como dice mi madre, este huevo quiere sal. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! Esa chica ha cantado su canción frente al huevo. Su balada del pez del viento es una canción del despertar. Me pregunto si su verdadera intención era sacar al pez del viento de su letargo. En fin, el próximo instrumento de la sirena Se encuentra en la roca de la tortuga En las montañas del oeste A sonar la melodía para que la tortuga inerte Vuelva a la vida Demuestra tu valor, el pez del viento te aguarda Pues vale, señor búho Nada, al oeste, esto ya se está acabando, gente Esto ya se está acabando A mí me suena que por aquí no ha venido, ¿no? Me da la sensación, o a lo mejor sí No quería hacer eso, pero no pasa nada Estoy dándole a coger, vale Vale, por ahí yo sí he estado, si no me equivoco Hay gente, yo me he puesto a explorar Y creo que he avanzado en sitios que no debería estar Sí, me tiro por aquí Sí, yo recuerdo que estuve aquí Sí, yo aquí he estado, no sé Siento que juego también de manera un poco desordenada Por eso no quiero tampoco cortar tanto Pero es que se van a morir del aburrimiento Así que yo ya estuve aquí No, no Y no me gusta este sitio ¿Es que tengo nuevo el escudo o es lo que tengo nuevo? Parece que estornudo Sí, aquí había una caracola, me suena ¿O no? Lo mismo, estoy loca Vale 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 La bad cueva Bicho malo Y bueno Bueno, me he caído Pero obviamente, pues, ¿por qué voy a hacer? Oh, es verdad Que tengo el escudo nuevo Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Ahora sí Vale Lo que sé por si se rompiera, gente Y por si fuera un bicho Voy a necesitar bombas por lo que veo Vale, pues estoy avanzando Cosa que siempre está bien Toma punto de teleport Buah, ahora sí Vale, comodidad máxima Con la máxima tampoco No me pega Ahora que tengo el reflectante Mira y el Oh Sonó lo de la caracola A mí lo de las caracolas me desconcierta Toma caracola Menos mal que volví a comprarla Para la gente De verdad Si no llego a comprarla Vamos a ver Qué nos cuenta este hombre Que una tortuga de piedra Te corta el paso Pues hazla revivir Y podrás avanzar Vale, la canción de la rana Por raro que parezca Es cierto Abur Tengo que tocar La canción de la rana Digo yo Qué cara me salió Esa canción de la rana Un pterodáctilo Esto es la tortuga Esto es un dinosaurio Esto no es una tortuga A mí no me venga Cuánto teoría Que esto no es una tortuga Pero en fin ¿Quién soy yo Para cuestionar Al diseñador del juego? No me gusta Cómo me mira No, definitivamente no Vale, yo creo que No Bombas, ¿no? Sí Uy, mira Está muy loca la tortuga Tiene una cara de loca Está complicándose la cosa Muy bien Todavía no puedo pegarle Todavía no puedo pegarle Ay, Dios A lo mejor Tengo que tirársela Justo cuando me haga él No creo Bueno, creo que le di Vale, así consigo Que se quede Ahí quietita Se pone rojo Como que le estoy haciendo daño Así que Pero no veo yo Que pase nada nuevo Si se pone rojo Será bueno Que lo mismo muero yo Con ella También te diré Vale Bueno No me juro todo Desgraciada Pesadita la tortuga Pues gente Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Así que nada En el siguiente capítulo Veremos la roca de la tortuga Espero que el vídeo Les haya gustado Por lo menos Que no les haya aburrido demasiado Y ya saben Como siempre Tienen mucho que comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo Bueno ¡Gracias!